Hey buenas suscriptores de youtube como estan, veran como estan, si nos vemos un poco de amarillos es por el puto balance de blancos, no lo pude acomodar, ni modo, vamos a darle con esto que tenemos Hoy estamos con el bueno del peque, 7, 7, un capo, la verdad creo es uruguayo, si me ven con la misma playera es que vengo a jugar a la bocha, al esférico, al balón Si tu me estas viendo de otros lugares, dime como se le dicen en tu pais al balón del fuchebol, del futbol, pero bueno, Bizarrap, Peque 7, 7, Little Baby, pareciera que esto es un Bizarrap Freestyle Station normal, vamos a ver que se cuece Oh Creo que esto ya lo había visto en unas historias de anestesia audiovisual, del Facu Valve, de esa gorrita de Bob Spanja, del Peque 7, 7, creo, no es algo normal Obviamente Shot by Valve, quien mas haria esta belleza, dejen cierro de Whatsapp Al principio si te piensas un poco de, ah, un poco diferente, porque si recrean muy bien el estudio del Buen Visa, pero bueno, vamos a seguir bien con esto Se dura un minuto Oh Lo que tiene Peque 7, 7, 7, un flow, o sea, puede decir nada, o sea, en sus letras no dicen nada Pero, tiene un flow, una fluidez para decir sus, sus parrafadas, sus barras Este video me recuerda mucho a, creo que es el de Ice Pie, de Lil Yari Que también les ponen como esta, esta cabezota y cuerpecito Se ve cagado Que les digo, es un capo Peque 7, 7, 7, y otro 7, 7 mas Me gusta, me gusta, me gusta, me está gustando, aparte, ese, ese vato de atrás de la trompeta Dijeron, oye, tengo esta trompeta, ¿la usamos? La usamos, bro Ay, algo dice Sigamos Yo digo que para trackear, para, ¿cómo le dicen? No es para trackear, es como para Crackear No, eso es como cuando agarras cosas ilegales Para hacer que su cabeza sea con su cuerpo, obviamente es toda una máscara de recorte y todo eso Pero no se ve mal, eh, hasta eso Es que, anestesia audiovisual, fuck you, valve, ¿qué han hecho mal? ¿Qué han hecho mal? Dime un video de qué han hecho mal ¿Qué dices? Ah, en el minuto tal, este, se ve que dejaron ahí, por ahí suelto un fragmento Bro La neta Lo decía mucho antes Que, que estaba el tema del trap argentino En apogeo, que ahorita Eh, algo le está pasando al trap argentino Que ya no están sacando canciones Puro Anuel, puro J Balvin Eh, digo, no está mal, pero A lo personal me gusta más el trap argentino Pero cuando veíamos más que si Kea, que si Kazoo, que si Peke, que si lo que sea De repente sacaron unas ediciones muy cabrones Bizarrap 2020 Nice, bro Bizarrap ha sacado Según yo sí, ¿no? Porque hemos Eh, reaccionado a estos dos A Lalo de Brad Con, con el buen Mario Bautista Un capo Bizarrap O sea Bizarrap es un genio Como alguien que no Que no es un rapero Que no es un rapero Que es un, más un productor Tiene tanto impacto en la escena del trap argentino Y trap argentino Peke, obviamente es de Uruguay Este Creo que ha colaborado también por ahí Con Big Soto O sea No, no Ni siquiera freestylea Como parecía Ah, es que ahí se metió por el freestyle No, güey Yo, yo me acuerdo que Bizarrap Empezó a hacer Haciendo compilaciones de 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 así Fails De batallas De De freestyle Y de repente Ya está haciendo Producer ¿Qué es Bizarrap? ¿El nuevo Dr. Dre? ¿Eh? Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este Esta reacción Al Bizarrap Con Peggy 7 7 Little baby Y nada Espero que te haya gustado Like for the script Yo soy Carlos De aquí Te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal!